A ver, ¿quién está detrás de todo eso? Yo estoy más atrás. Bueno, me tocó también cumplir con mi edad de servicio militar. Pero solo. Lo hice voluntario porque estaba pasando por momentos difíciles en mi vida. 16 años y decías irte de tu casa. Sí, no me querían por ningún lado. ¿No te querían? No me querían. Así que fui y me inscribí en el servicio militar voluntario y eso me ayudó bastante, fíjate, porque como que valoran mucho cuando uno se presentaba voluntario. Y como quería irme lejos de la familia, que nadie ya supiera de mí, me fui voluntario a Arica. ¿Pero siempre tuviste problemas con tu familia? Sí. ¿Siempre fue difícil tanto con tu mamá como con tu papá? Yo me crié con mi papá desde el año de vida. Cuando mi mamá me tuvo, me entregó a mi papá y yo me crié con él hasta los 15 años. A los 15 años me peleé con mi papá porque, bueno, me alteraba mucho, me explotaba. Pero tu papá nunca te mandó al colegio. Nunca me mandó al colegio. Hizo todo mal. Y me fui a vivir un tiempo a la calle con mi guitarra y ahí comencé como a hacer mi carrera musical, a cantar en bar y a aprender y todas las cosas. Y cuando llegan los... O sea, mi mamá, cuando sabe que estoy viviendo en la calle, pide mi tuición y me lleva a vivir al lado de ella. Yo tenía otros hermanos y fue... No fue muy agradable eso porque era una familia que no conocía. Finalmente llegué de vivir con mi papá un estilo de vida a otro. Y estaba muy aburrido la vida, entonces decidí que el servicio militar era una buena salida para mí y para hacerme hombre también y depender ya de mis propias decisiones. ¿Y cuánto tiempo lo hiciste? Dos años. ¿Y fue una buena decisión? Sí, fue bueno, fue lindo. Mira, pasé las penas que a todos los llaman a la familia, los llamaban y a mí no me llamaban. Estaba más solo que la una, pero fue lindo. Fue fortaleza para la vida, para lo que venía. Yo creo que cada una de las cosas que me sucedieron era por lo que venía. Para armarte, para enseñarte, porque de verdad eso es una gran fortaleza. A ver, ¿veamos la próxima? Vaya. Mira. Eso es como de bien chiquitito. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Y ahí es donde tú dices que de alguna forma vivías con tu papá y no, digamos, él tenía unos tacatacas y más que llevarte al colegio, te llevaba a trabajar. Sí, es que mi papá tenía unos tacatacas, unos juegos que se cambiaban de población en población. Por ejemplo, aquí en comuna de Maipúa, no sé, a Cerrillo, y así, recorría todas las comunas durante todo el año, pero en la quinta región. Y, bueno, ahí en esa foto estoy en un cumpleaños de una señora que nos convidaba luz y agua, porque me veían, no, hoy el caballero anda con el niñito, pobrecito, y me invitaban a los cumpleaños a tomar once y todas esas cosas. Así que, eso, pues, viví con él toda esa época de niño, prácticamente atendiendo, vendiendo fichas, poniendo música, haciendo todo ese tipo de cosas, menos la que debería estar haciendo un niño. Porque quiere estudiar y ser niño. Sí.